Me preguntaron por qué el chicharrón me queda tan sabroso y crujiente. Pues en el día de hoy, voy a revelar uno de los secretos más guardados por los famosos restaurantes que preparan chicharrón. Ya verás que es muy fácil de hacer. Para iniciar vas a necesitar un kilo de carne de cerdo para chicharrón. Ahora lo que haremos es cortar la carne justo antes de tocar la grasa. Esta receta de chicharrón me la enseñó un amigo que tiene un famoso restaurante. Es muy fácil de hacer y queda súper crujiente. Y así harás el mismo procedimiento con la carne restante. Amigos, un fuerte abrazo y un saludo muy especial para todos. Gracias por siempre preferir nuestras recetas. Una vez que ya lo tengas listo, vas a colocar de esta manera que lo estoy mostrando. Seguidamente vas a colocar bicarbonato de sodio, solamente en el cuero, así como lo estoy haciendo. Amigos, deben colocar muy poco bicarbonato. Para esparcir mejor, te vas a ayudar de las yemas de tus dedos. Una vez listo, vas a dejar reposar un par de minutos. Ahora vas a colocar en un bol, vas a colocar agua hasta cubrir toda la carne. Y vas a lavar muy bien, así como lo estoy haciendo. Me fascinaría saber de qué país o ciudad nos ves para mandarte un saludo muy especial, en la próxima receta. Ahora vas a quitar todo el excedente de agua y vas a enjuagar una vez más. Luego vas a llevar y colocar en una olla. También vas a colocar media cebolla, unos tallos de cebollín, cuatro dientes de ajo, una cucharadita de sal. Ahora vas a colocar agua hasta cubrir toda la carne. Vas a tapar y dejar cocinar por unos 10 minutos aproximadamente a fuego medio. Transcurrido el tiempo de cocción, vas a retirar del fuego y vas a poner en papel absorbente para quitar el excedente de agua. Ahora vas a colocar en una tabla de picar, de esta manera que lo estoy haciendo. Luego vas a sazonar con sal al gusto, pimienta negra molida al gusto. Cuéntame si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así, te invito a que me des tu punto de vista. ¿De qué te pareció la receta de hoy, amigos? Esta forma de hacer chicharrón es más saludable del que venden. Y así harás el mismo procedimiento del siguiente lado. Una vez listo, vas a llevar y colocar en una sartén con aceite caliente, en una temperatura media. Ahora vas a colocar nuestra carne de chicharrón precocida. Mi sugerencia del día de hoy de esta deliciosa receta es que puedas freír en una sartén amplia. También puedes tapar y dorar. Esto es para evitar que puedas salpicar el aceite y puedas prevenir alguna quemadura. Al momento de colocar el chicharrón en el aceite caliente, siempre vas a salpicar. Por eso es importante de que puedas colocar una tapa para evitar cualquier accidente. Vas a dejar dorar por unos 5 a 8 minutos aproximadamente, o hasta que esté bien dorado por ambos lados. Pasado el tiempo de cocción, ya estará bien doradito y bien crocante. Cuéntame si ya sabías o si ya preparaste. ¿Es esta deliciosa receta de chicharrón en casa? ¿O es la primera vez que la ves? Ahora vas a retirar. Y colocar en papel absorbente para quitar todo el excedente de aceite, puedes acompañar con unos deliciosos patacones. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, crocantes y deliciosos chicharrones, para saber que viste la receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves unas de mis recetas. Gracias por ver este video hasta el final. Espero que te haya gustado el resultado. Nos vemos en una próxima receta. Muchas bendiciones y adiós.